Hola, buen día, soy Katia Contreras, Content Lead de ADE México y Latinoamérica y me emociona muchísimo darles la bienvenida hoy a una nueva sesión de ADE sobre la Mesa presentada por la beca Arquitecto Marcelo Zambrano. A principios de 2020 creamos esta plataforma de intercambio de ideas para poner sobre la mesa temas relevantes del mundo de la arquitectura, el diseño, sustentabilidad, gastronomía, arte y mucho más y llevarlos hasta sus casas. Hoy platicaremos sobre la importancia de impulsar el talento joven de la arquitectura mexicana con unos invitados que ni siquiera necesitan presentación, porque si son amantes del mundo creativo y de ADE estoy segura de que conocen su trabajo. Antes de sumarlos al panel me gustaría darle la bienvenida a Loredana Matute, coordinadora editorial de ADE, quien como siempre estará pendiente de todas las preguntas que nos envíen para compartirlas al final de la sesión. Hola Loredana. Hola Katia, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que se conectan hoy, va a ser una plática súper interesante. Pues como saben hemos estado recibiendo sus preguntas a lo largo de la semana en el Instagram de ADE, pero si van surgiendo más preguntas a lo largo de la plática pueden enviarlas al correo ad.preguntas arroba condenast.com.mx. Al final de la plática regreso con ustedes para responderlas. Gracias Loredana, pues estaremos pendientes de todo lo que manden. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Mauricio Rocha, quien es líder del taller de arquitectura Mauricio Rocha. Además es autor de obras importantes como la Escuela de Artes Visuales de Oaxaca, el Centro de Invidentes y Débiles Visuales en la Ciudad de México y el Centro Comunitario de los Chocolates en Cuernavaca, por mencionar solo algunas. En todas sus obras destaca la flexibilidad de los espacios, la forma en la que usa técnicas y materiales locales y creo lo más importante es cómo integra el entorno, la comunidad y lo preexistente con lo nuevo. Buenos días Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz de estar acá. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, después tenemos a nuestra siguiente invitada, Frida Escobedo, fundadora del taller que lleva su nombre y definitivamente una de las mexicanas con mayor proyección internacional. Frida plasma una visión auténtica y multidisciplinaria en sus obras que van desde vivienda social y regeneración de espacios culturales hasta intervenciones temporales. Algunos ejemplos son el Serpent in Pavilion que hizo en el 2018, la tallera en Morelos y la librería Octavio Paz en la Ciudad de México. Buen día Frida. Hola Katia, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Por último, le quiero dar la bienvenida al arquitecto Juan Benavides, fundador de Filmática, un estudio cinematográfico de arquitectura. Además, Juan fue ganador de la beca arquitecto Marcelo Zambrano en 2019. Bienvenido, Juan. Hola, hola a todos. Un gusto. Muchas gracias a los tres por ser parte de esta sesión de ADES sobre la mesa. Y bueno, primero me gustaría iniciar con una corta introducción de ustedes para que tengamos una visión más clara de qué buscan comunicar a través de su arquitectura. Entonces, primero quisiera que, Mauricio, nos contaras cómo fue tu primer acercamiento con la arquitectura y cómo ha sido tu camino profesional. Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues el camino de acercamiento con la arquitectura siempre es con esta serie de inquietudes. En mi caso particular, siempre muy interesado por el arte y la arquitectura y entender esos dos puntos. Pues me hizo dudar mucho, pero al mismo tiempo ya luego la posibilidad de entrar a la universidad, los maestros de alto nivel y acercamiento. Y luego la práctica profesional son las que me hicieron irme metiendo cada vez más y más dentro de la arquitectura. Siempre tejiendo y ligando con otro tipo de expresiones artísticas que permiten construir atmósfera, espacio. Y bueno, desde ahí es donde empieza mi formación. Creo que es algo similar a tu camino, Frida, que también estabas como debatiéndote entre el arte y la arquitectura. Cuéntanos un poco de cómo nació tu taller. Sí, efectivamente. Yo también he estado un poco incierta en qué carrera elegir. Al final pensaba que la arquitectura no nada más es una profesión, sino es una forma de estructurar el pensamiento y que si decidía cambiar de carrera, pues me iba a dar una estructura que me iba a servir para el resto de la vida. Pero pues fue una intuición que me llevó por el camino correcto. A la primera semana de estudiar arquitectura estaba feliz. Creo que no haría otra cosa, pero también como Mauricio siempre estoy observando cuál es la periferia de la profesión y tratando como de conectar con otras disciplinas. Yo creo que eso se refleja claramente en la obra de los dos. Y bueno, ahora, Juan, lo que sé de tu proyecto de filmática me parece súper interesante. Quiero que nos platiques un poco más de qué trata. ¿Cómo inició? Filmática. Bueno, creo que siempre he tenido un interés por mantenerme en la periferia de la producción, como Frida dice. Y un poco encontrar el interés de acercarse a la arquitectura no a través de solamente diseñar edificios, pero documentarlos o vivirlos de cierta manera. Y para mí el hecho de documentar a través de video, no sé, añadía muchísima más sensibilidad que una fotografía. Escuchar, editar una narrativa o una historia que debe comunicar en un cierto periodo de tiempo. Y el primer video que hice fue a la casa de mi hermana. Un día que me compré la cámara le dije, invítame a tu casa de aquí a grabar un video. Y de ahí un poco se desarrolló el proyecto. Que siempre se ha mantenido paralelo a mi práctica como arquitecto y como estudiante de arquitectura también. Pues definitivo, para llegar a esto que ustedes hacen, sin duda la educación es la pieza angular. Y por ello creo que es importantísimo impulsar a los jóvenes mexicanos que inician su carrera profesional. Y afortunadamente hay impulsos comprometidos con este apoyo como la beca de arquitecto Marcelo Zambrano. Mauricio, sé que tú eres parte del consejo, por eso quisiera que nos contaras cómo inicio y en qué consiste la beca. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, la beca que ya tiene desde el 2007, 2006, 2007, su arranque, pues es la oportunidad que por iniciativa de Agustín Danda, cercano a CEMEX, generar este grupo que nos invitaron desde un origen, que éramos ocho personas, a esto, a tener la oportunidad de elegir y seleccionar arquitectos que terminen su carrera y que puedan en ese momento hacer una maestría. Y un poco la discusión o la reflexión constante que tuvimos desde ese lugar era cómo lograr seleccionar arquitectos que van a diferentes lugares, justamente desde lo que se está hablando ahorita, y que están muy bien las elecciones en las que estamos acá, cómo la arquitectura es más de una cosa, es decir, la arquitectura no es solamente lo que uno piensa cuando entra a la universidad y te puede llevar por diferentes sitios. Y un poco la reflexión constante que hemos tenido para lograr estas becas es que estas ramas, estos lugares donde la gente se aproxima, abarquen desde el urbanismo, el paisaje, el arte, la escritura, la curaduría, la propia arquitectura. Entonces, eso que se ha discutido a lo largo de 15 años es algo fundamental para ser un cuerpo fuerte que hoy día se ve en todos los seleccionados que han estado en ella. Sí, es súper interesante esto, cómo los eligen. Y bueno, dos de esos afortunados seleccionados fueron Frida y Juan, Frida en 2010 y Juan en 2019. Entonces, me gustaría mucho saber cómo fue su experiencia, desde postularse, ya me imagino recibir esa súper noticia, y por supuesto, ¿de qué forma impactó sus carreras? Frida, cuéntanos. Pues la verdad es que sí, yo creo que es una de las becas más interesantes en el país, porque hay pocas oportunidades para estudiar artes afuera, con apoyos, y sobre todo apoyos que no sean becas préstamo. Y creo que eso genera una condición completamente diferente, porque no nada más tienes la oportunidad de irte a instituciones muy importantes, a cómo expandir tus horizontes de manera increíble, sino que también regresas con completa libertad de hacer lo que quieras. Y eso es algo que yo vi entre mis colegas, que no sucede muy a menudo. Entonces, me parece que es fundamental seguir apoyando, no nada más, digamos, con esta idea de que la gente se vaya a preparar, sino que también cuando regrese, se vuelva como alguien que pueda comunicar esas ideas, que las pueda ejercer con libertad, que pueda compartir el conocimiento dando clases, y que además no esté focado nada más en un tema como de retorno de impresión. O sea, como que los arquitectos no tengamos que regresar a producir arquitectura en una gran empresa o dentro de un gran despacho, sino que podamos continuar experimentando, que podamos seguir haciendo esta arquitectura, como decíamos todos, en la periferia, en el borde, que toque con más disciplinas, que genere como más conversación, más fricción. Entonces, yo sí estoy muy agradecida con la beca por esa oportunidad, y sobre todo porque le apuestan a programas que no son los típicos, no estamos hablando como de programas nada más que tienen que ver con sustentabilidad o con desarrollo inmobiliario, sino de repente con arte y espacio público, o disciplinas que como que no es tan típico encontrar un apoyo. Totalmente. Y para ti, Juan, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, creo que, como dice Pia, es un apoyo único, no solamente en el país, sino en el mundo. De hecho, creo que hay, no pienso en momentos en algún otro país donde exista este tipo de apoyo. Yo, al menos, yo estudié en un programa de posgrado con dos estudiantes de 10 países distintos y cada uno venía en condiciones muy distintas. Para mí la beca fue definitivamente como un impulso y una motivación, el saber que un apoyo como la beca de Riquíter Comercial de Zambrano existía y saber que apuntan que parte de los requisitos es ser aceptada en un programa de prestigio y de entrada eso te estimula como arquitecto al buscar y apuntar a programas de prestigio que entrar a ocupar un perfil distinto, un perfil con ciertas ambiciones, con ciertos intereses. Y para mí fue esa motivación que la beca impulsó en mi desarrollo profesional. En mi caso, yo gané la beca cinco años después de haberme graduado de la carrera de arquitectura. Entonces, esos cinco años fueron un periodo de definir quién soy como arquitecto, de qué va mi práctica, cuáles son mis intereses y dentro de ese periodo de tiempo también elegir ese programa que es específico para mis intereses, para desarrollar mi perfil. Y para mí fue eso, fue una motivación saber que la beca existía. No sé si escuchaste, Mauricio, mi última pregunta de ¿en qué se basan para elegir al ganador? Digo, solamente viendo las propuestas de Frida y de Juan, debe ser súper difícil elegir a quién darle ese apoyo y una deliberación muy interesante. Claro. Sí, pues la verdad es que sí nos dedicamos mucho tiempo a revisar todos los programas y a toda la gente con sus peticiones. Es muy importante mencionar que de la primera vez a cómo sabíamos que iba a ir creciendo el interés por esta beca de parte de todos los participantes, ha sido cada vez más competitiva, cada vez más gente le quiere entrar. Y desde ese punto de vista, pues obviamente, cada vez más difícil saber qué escoger y a quién escoger, porque hay muy buenos trabajos. Es muy importante saber el portafolio de la gente, pero también sus intenciones y a qué lugares van y por qué razón. Y por supuesto después también, qué quieren y por qué quieren otorgar esa experiencia, que es un compromiso con CEMEX para cuando regresen a México. Entonces, en ese sentido estricto, siempre hay una discusión profunda, nos lleva a cinco, seis, siete finalistas. Estos finalistas tienen programas diferentes. Volteamos atrás, vemos cómo está la selección de los arquitectos que hemos tenido antes, en qué materia se han incurrido, hacia dónde va dirigido. Y tratamos de balancear para que siempre existan todos los campos posibles dentro de la selección y hacer un cuerpo fuerte, como creo que sucede hoy cuando ven los 15 grandes dirigentes que han ganado. Entonces, al final siempre la solución es unánime. Nunca hemos discutido de otra manera, porque al final quedamos muy de acuerdo y muy de fondo quién debe ser el ganador. Y en ese sentido estricto, eso es una curaduría donde vamos balanceando, como ya comentamos antes, que exista desde el arte al paisaje, a la arquitectura misma, o a la parte audiovisual, como en el caso de Juan, etcétera, puedan tener estas grandes oportunidades para que se haga esto. Un ejemplo para los que vuelvan a pedir a futuro y entiendan que hay el camino para todos. Sí, claro. Gracias, Mauricio. Y bueno, ahora me gustaría que nos vayamos unos años atrás, a su época de estudiantes. Me da mucha curiosidad saber cómo eran de estudiantes, ustedes. Y también, ¿cuál es ese profesor que nunca olvida ni que los marcó? ¿Puede ser bueno o malo? ¿Para bien o para mal? A ver, ¿quién quiere empezar? Mauricio. Bueno. La época de estudiantes, el día que me toca ser más veterano. No, pues en mi caso, yo estoy en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. Cuando vienes de la escuela privada y entras a la UNAM, es un universo, es entender tu país de la mejor manera. Y sí, en efecto, junto a esto que tiene la UNAM, que sí hay grandes profesores, pero hay también mucha gente, encontrarte con un buen maestro es fundamental. En mi caso, me encontré con un arquitecto que ya me está con nosotros, Humberto Ricalde, que me permitió entender justamente esas preocupaciones que yo no entendía y que ahí descubrí cómo la arquitectura y el arte podían estar más encaminados o más de la mano por todas las discusiones, reflexiones que suceden, practicar de arte, de la muestra de cine, de todas las cosas que van sucediendo y entender también en qué arquitectos y por qué ciertos arquitectos hablan de este mundo interior, de este mundo íntimo. En mi caso, la gran preocupación de lo que hace alguien que se quiere dedicar a la actuación, al arte, ¿no? Y finalmente la arquitectura tiene esa gran posibilidad y si no estás, de repente, estas personas que te empiezan y te acercan a este mundo y a este proyecto. Sí, claro. ¿Y para ti, Juan? Bueno, en mi caso, estoy en la Universidad de Monterrey y ahorita estoy haciendo memoria y me acuerdo de dos muy particulares y porque vinieron en momentos distintos y para mí fueron de igual manera influyentes. El primero es un arquitecto español que solamente dio clase por dos años de la universidad, se llama David Picasso, Picasso con Zeta. Y él era un enamorado de la arquitectura. O sea, él le fascinaba la línea, le fascinaba el muro, la ventana, la puerta. Y nos lo encontramos en cuarto semestre, que en realidad en cuarto semestre somos muy... No sabemos nada, ¿no? No sabemos nada y estamos aprendiendo de proporciones, estamos aprendiendo de qué va una habitación, de qué va un programa arquitectónico. Y su inyección, su pasión, eso fue... La tengo hasta ahorita, ¿no? Y eso fue de verdad, un cambio muy importante y que vino muy temprano tiempo en mi carrera. Y el otro que pienso es Daniela Frogheri, que es una arquitecta italiana y ella fue la directora de la carrera de arquitectura ahora en la universidad y ella fue mi asesora de tesis. Y una de las últimas pláticas que tuve con ella antes de grabarme fue... Ella dijo que existían dos tipos de proyectos. Los proyectos que te dan de comer y los proyectos que te alimentan el alma. Y para ella siempre se trataba de encontrar ese balance entre esas dos categorías y poder tú como profesionista encontrar ese balance y esas dos categorías que te dan de comer por igual te alimentan el alma. Entonces, para mí esas dos personas son las que pienso ahora. Está increíble y sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Frida? Pues yo en la carrera me acuerdo mucho de Alejandro Hernández, que fue mi profesor de filosofía y arquitectura. Fue una clase que tomé muy tarde en la carrera. La dejé como para el último semestre. Me hubiera encantado tomarla al principio porque realmente fue como estos momentos en donde dices, bueno, pues sí, la arquitectura efectivamente es una forma de pensar y no es nada más una forma de producir objetos. Y yo creo que también eso como que fue una influencia para después empezar a pensar en maestría. Yo también como Juan me esperé algún tiempo antes de hacer la maestría. Estuve trabajando siete años. Y en esos siete años, pues como que vas manubrando cosas, te das cuenta de qué quieres hacer, de qué no. Entrarle a la práctica de la arquitectura es una cosa completamente distinta. Y luego ya cuando entré al programa este de arte, diseño y espacio público, pues las dos grandes influencias fueron mi director de maestría, que es Shishto Abodishko, y que pues bueno, es un artista. Entonces, completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada a ver. Y también Erika Naginski, que fue mi directora de tesis. Ella en realidad está más enfocada en la historia, pero fue al final como una de las más grandes influencias. Siempre me estuvo empujando como fuera de mi zona de confort. Y eso se lo agradeceré siempre. Y también con esta idea, ¿no? De que la arquitectura se puede pensar desde muchas perspectivas, desde la reflexión, el análisis, la crítica, y también la producción, y qué maneras de tejerlas y generar historias que tengan como diferentes facetas. Es increíble como no importa qué tan temprano o qué tan tarde dentro de la formación, te encuentras con esos maestros y te marcan por siempre. Siempre te llevan hacia un camino. Muy interesante conocer a esa gente. Y bueno, uno de los compromisos de los ganadores de la beca es compartir las experiencias y conocimientos que adquirieron en el extranjero para aportar a la educación de futuras generaciones de arquitectos. Frida, considerando lo que has logrado y todavía lo mucho que te falta por hacer, ¿qué te gustaría aportar a las próximas generaciones de México? Esa es una muy buena pregunta. Creo que todavía estoy para que me den consejos a mí. Pero creo que sí, algo que me ha servido y que me ha dicho también Mauricio, es que no hay que caer en la zona de confort. Es muy fácil como de pronto encontrar fórmulas que son efectivas, que funcionan como para tener una práctica como, digamos, financieramente sana. Pero eso no necesariamente es lo más interesante y lo más importante. Entonces, mientras uno tenga cierto nivel de inconformidad, o bueno, más bien no es inconformidad, es como incomodidad, es lo que te está empujando a crecer. Y entonces creo que sí hay que empezar a pensar en cómo generar más esos vínculos y menos cómo seguir produciendo o reproduciendo patrones que ya vimos que no nos funcionan, en el término de cómo estamos haciendo las ciudades, cómo estamos haciendo la vivienda. Pensar que la arquitectura tiene muchas más posibilidades, ¿no? Sí, claro, totalmente. Juan, ¿tú qué piensas de eso? ¿A ti de qué forma te gustaría crear ese impacto positivo? Pues yo creo que voy saliendo apenas de este programa, pero algo que sí tengo muy claro, lo he tenido claro desde hace ya varios años, es que inspirar a través de la práctica y no necesariamente a través de hacer arquitectura, sino una práctica, al menos que yo apunto, una práctica divergente, donde varios intereses creativos convergen y una práctica responsable, una práctica también muy personal y que al final apunto a pensamientos muy, tal vez individuales, pero que me interesan, que me apasionan y que intento que la gente que vea algo de lo que yo hago entienda que se trata de hacer una práctica muy íntima, muy personal y a través de generar ese perfil o ese cuerpo de trabajo que es coherente, que es conciso, que tiene una forma definida, puede inspirar a la gente a tal vez hacer algo similar o a encontrar su propia identidad, su propia forma de comunicación. Yo estoy seguro de que yo tengo mucho interés de practicar como profesor y a mí en la conversación es lo que me apasiona también, solamente hablar sobre la mesa, dibujar, platicar ideas y para mí en esa discusión, en esa comunicación es también donde yo intento tal vez no solamente inspirar, pero motivar pero ya veremos que pinta el futuro y que proyectos que proyectos se presentan como para poder aprovechar esas plataformas como para compartir para inspirar también. Seguro habrá muchas, muchas plataformas más lo que resta de tu trayectoria. Mauricio, ¿tú de qué forma transmites tu conocimiento? Sí, justo con lo que están hablando y platicando antes, queda clarísimo que en mi caso, después de estudiar la carrera y estar medio rechazando la arquitectura porque quería ir a ver el cine, quería ir a ver con los niños que estaban haciendo en las artes, exposiciones, casi no compraba libros de arquitectura, más bien de arte, tomé la, creo que sabia decisión de empezar a dar clases en Siquilita, terminé la carrera y creo que este segundo aprendizaje, yo creo que vale la pena mencionar eso, que uno aprende mucho dando clases y yo cuando ya entré y me eché seis años de dar clases en arquitectura, no solo aprendí mucho más cerca de los profesores que yo respetaba y donde ahora yo era asistente, sino todas estas inquietudes que yo tenía desde antes sobre la historia del arte y la arquitectura y el arte, son cosas que traté de transmitir esa inquietud, esa emoción a todos los alumnos que iba yo encontrando. Primero lo hice en la UNAM estos seis años y luego después de un rato de un recreo, un espacio de respiro, también lo hice en la Ibero y creo que uno aprende, aprende mucho siendo profesor, la oportunidad de discutir, reflexionar en conjunto, hacer equipos, generar estos diálogos que a nivel colectivo podemos sacar conclusiones diferentes entendiendo que el espacio de la universidad es un espacio de laboratorio, de taller, que también solo hay que llevarlo obviamente a tu oficina, a tu taller personal, pues eso solo lo vas aprendiendo en una dinámica crítica y de reflexión que te da ser profesor, ser maestro y estar cercano y estar cercano a los alumnos. Qué afortunados los que pueden ser tus alumnos, ya me imagino clases tan interesantes. Y bueno, ahora me gustaría que los tres, regresando, hablando más sobre este tema de transmitir conocimiento, me gustaría que los tres me dijeran cuál consideran que debería ser el foco de la educación para las siguientes generaciones de creativos en nuestro país. ¿Quién quiere iniciar? A ver, Frida. Bueno, es que hay temas urgentes que siento que además no estamos como atacando de manera directa, que una obvia es como el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y que además ya no, ni siquiera me gustaría llamarle así, es como responsabilidad, ¿no? O sea, sí tenemos que cambiar la perspectiva de cómo estamos haciendo las cosas. Pero eso no se va a lograr mientras no cambiemos la forma de pensar la arquitectura como un producto que acompaña a un sistema económico muy particular, ¿no? O sea, si tiene que seguir siendo reditable para un grupo pequeño, pues no vamos a cambiar las cosas nunca. Entonces, como que creo que también hay que cambiar el foco de qué se está produciendo como espacio arquitectónico y cuáles son nuestros clientes y a quién le vamos a atender en el futuro cuando estemos graduados, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y por otro también es pensar que el diseño no es nada más la luz, la forma, la materialidad, sino el diseño parte también desde cómo se distribuye el territorio, a qué se dedica, cómo están hechos los usos de suelo, cómo se reparten esos territorios. Entonces, creo que si pensamos que ese primer paso tiene un impacto muchísimo más importante de lo que estamos imaginando, pues en realidad se van a expandir mucho los canales y vamos a tener una arquitectura que va a ser mucho más diversa, más plural y creo yo más incluyente. Totalmente de acuerdo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál debería ser el foco? Mauricio, ¿en tú qué das clases? Bueno, a ver, digo, siguiendo la reflexión de Frida, lo más importante en la educación o la manera de entender y abarcar la arquitectura tiene que ver con el humanismo, tiene que ver con la capacidad de observación y reflexión. Es decir, nosotros cuando hacemos arquitectura tenemos que entender el territorio, tenemos que entender el lugar, tenemos que entender la comunidad, la cultura, el sitio, la temperatura, todas las condicionantes, pero todas las condicionantes construyen a un grupo social, un grupo social con ventajas, con riquezas culturales y también con grandes problemas, carencias, desgraciadamente porque no vivimos en un mundo justo y equilibrado. Los arquitectos no tenemos esa oportunidad de cambiar 100% las cosas, ¿no? Pero sí tenemos la oportunidad de poner nuestro granito de arena y de cuestionar, reflexionar y poner en puntos de valor cómo lograr dignidad en la manera de habitar, de experienciar el territorio y desde ese lugar la crítica, del punto de vista crítico, nos tiene que llevar 100% a entender que la arquitectura solamente es un recipiente que se construye para una comunidad y si nosotros no entendemos la comunidad y su territorio no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar a fondo y de manera profunda. claro. Bueno, estoy de acuerdo tanto con Mauricio como con Fría. Ahorita algo que yo quería compartir es que el programa en el que yo estudié fuimos una generación de 13 estudiantes de 10 países distintos con 13 contextos completamente distintos y parte de la pedagogía del programa es que hay un componente colectivo que como generación tenemos objetivos generales que como grupo trabajamos juntos hacia ciertos objetivos o como grupo definimos una posición intelectual que nos une pero dentro de este paraguas colectivo cada quien encuentra su su expresión individual su contribución a este colectivo y parte de lo que esto genera es que deja detrás cualquier esquema competitivo que muchas escuelas de arquitectura tal vez se producen en automático esta necesidad de tener el proyecto con la mejor calificación o el proyecto más mejor representado y se torna más una discusión de hacia dónde vamos como grupo y hacia qué apuntamos como grupo y cómo todos juntos a través de nuestras expresiones individuales contribuimos a llegar a este esquema y para mí esta conversación sobre la mesa es una cuestión de hacer arquitectura crítica de reflexionar sobre el contexto sobre la la condición política y social y geográfica por entender que es una práctica global también y que hay muchísimos expertos que de igual manera contribuyen a realizar una arquitectura tenemos conversaciones con expertos en agua en territorio gente que es experta en materiales en tecnologías y un poco entender esta red de contactos este intercambio de conocimientos que apunta a un objetivo colectivo más que una competencia o una expresión singular pero entender esta cuestión grupal colectiva para mí eso ha sido uno de los aprendizajes más claros que creo que vale la pena repetir y aún así impulsar más claro y son temas que no se deberían estar tocando solamente en posgrados sino desde los primeros semestres de las carreras como bien dicen no solamente hablar de las formas bellas y la luz sino de cómo resolver todas estas problemáticas actuales y por ejemplo yo lo veo muy claro esto que platicas Mauricio en el centro comunitario de los chocolates yo soy de Cuernavaca entonces conozco muy bien tanto la obra como la pues la colonia la colonia donde está ubicada y he visto poco a poco cómo ha sido habitada ese espacio y cómo ha transformado por completo a la comunidad cómo la ha hecho suya entonces me interesa mucho que me digas que nos digas ¿qué tanto crees que la arquitectura puede moldear la situación del país? lo ha hecho lo ha hecho en diferentes circunstancias a veces se ha olvidado la arquitectura social y pública desgraciadamente pero bueno no olvidemos ese momento dorado de los 50's con ciudad universitaria con antropología y historia o sea momentos donde sí la arquitectura fue fundamental para generar las raíces de la arquitectura y su memoria como es el caso de la arquitectura precolombina y la parte de la modernidad pero en el caso y quizás siguiendo otro ejemplo de lo de los chocolates quizás lo acertado lo importante es cuando decides y en este caso así sucedió con Cristina Fesler que era la de la Secretaría de Cultura provocamos y generamos una consulta pública nos acercamos a la gente de la Carolina o sea un lugar donde suceden graves problemas de abandono narcotráfico narcomenudeo secuestros de hecho al principio con cierto miedo entrar a la colonia y cierta resistencia de ellos hacia nosotros en la medida que vas construyendo esa relación te vas acercando los vas escuchando te van escuchando se va construyendo un trabajo en equipo y un seguimiento que los va enamorando en el lugar yo cuento esta anécdota que parece muy tonta pero un día tomando un poco de agua en una tiendita al lado le digo ¿cuánto es? a la señora y me dice pues no es nada ¿cómo que no es nada? no, con lo que usted nos está dando yo le tengo que dar esta agua es una cosa significativa simbólica pero eso parte de un momento donde no había ni siquiera ganas de recibirnos y después hubo toda la confianza ¿y qué sucedió después? que cambiaron las administraciones cambian los partidos políticos cambian incluso querían cambiar el lugar y darle otro destino que no fuera ese espacio comunitario y no sucedió no pudo suceder porque el grupo social no lo permitió y como bien dices no solamente no lo permitió sino lo ha lo ha vivido lo ha activado y ya es suyo los arquitectos a veces trabajamos para ciertos gobiernos yo generalmente no estoy de acuerdo con ninguno pero lo que sí me queda claro es que ellos son administradores y se van y lo que sí estoy de acuerdo es con la comunidad la comunidad que se queda y bajo esos términos y bajo esas circunstancias los arquitectos tenemos esa gran esa gran oportunidad de entender que trasciende la administración pública y se vuelve parte de la historia de la comunidad y de los que serán sus hijos y sus nietos ese espacio para ellos lo que me gustaría que se quedara de esta plática transmitir a esos jóvenes que va mucho más allá que va a generar esos impactos positivos en las comunidades y en nuestro país y bueno como para quienes nos ven hoy y que apenas están comenzando sus carreras profesionales creo que sería muy interesante que les dijeran bueno que les dijeran qué consejo les darían o por decirlo de otra forma qué consejo les hubiera gustado que a ustedes les dieran siendo estudiantes Frida no pues también me hubiese me dio un muy buen consejo que hay que tener paciencia este si este esta es carrera larga y la verdad es que se nos olvida igual que Juan digo aunque yo me fui casi 10 años antes que tú también siento que estoy empezando pues eso o sea es como que no es una carrera que vas a tener resultados rápido no es una carrera en la que vas a hacer dinero o bueno a lo mejor sí pero esa es otra historia este y es este más bien como como puedes ir generando un lenguaje cada vez más profundo y eso nada más se hace con la experiencia este es un oficio entonces si entendemos que es ese esa es la parte como rica del viaje pues entonces es mucho menos frustrante de tu parte con problemas económicos clientes complicados este pandemias y todo lo demás ¿no? entonces sí la paciencia ¿y tú Juan? iba a contestar casi lo mismo paciencia visto de un modo en el que entre más pronto yo entendí que se trata de proyectos que tienen un comienzo y un fin me ayuda mentalmente a tranquilizarme saber un postgrado es un proyecto de año y medio un doctorado es un proyecto de tres años cuatro años y quizás hay proyectos que que dura un fin de semana son doce pinturas quizás hay un proyecto de una semana que son dos textos de quinetas palabras y para mí esa acumulación de proyectos me mantiene siempre en un estado creativo muy activo y como entender que las cosas tienen su tiempo ¿no? y no hay no hay por qué adelantarse o sea no hay no es maratón es es una cuestión de 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 enfrentar proyectos ¿no? y tener una pasión similar por un proyecto de dos días de dos semanas un proyecto de diez años y en esta como constante búsqueda y exploración se encuentran distintas motivaciones que 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 te van formando entonces para mí el entendimiento de de la práctica como una serie de proyectos más pronto se se entienda quizás no no logra organizar su su pensamiento de manera tal vez o más temprana o o o sí qué consejo les darías tú Mauricio bueno un poco pues mira la verdad que yo diría que hay que empezar en un proyecto de vida un proyecto de vida por lo tanto el mejor proyecto es el proyecto de tu cotidianidad qué tienes que hacer diario qué lees qué reflexionas qué observas con quién discutes con quién platicas cómo va sacando conclusiones a partir del día a día los proyectos son sólo experiencias que van sucediendo a veces fracasas a veces funcionan a veces es un buen gol a veces nadie lo ve y es muy importante la suma de los trabajos es lo que construye el cuerpo de tu pensamiento y la única manera de construir ese cuerpo de pensamiento es en el día a día una postura ética política clara que tienes que tener repito rodeado de la gente que te va a nutrir que te va a permitir seguir pensando cuestionando autocríticas importantes que tienes que tener críticas de los otros criticar a los otros y desde ese lugar se vuelve entonces una línea del tiempo donde no importa el comienzo ni el final sino cómo se va sumando todo eso en algo con densidad intelectual filosófica y si se puede con poesía pues muchas gracias por sus consejos y bueno antes de que se nos acabe el tiempo de esta sesión quisiera que regresáramos con Loredana para que nos comparta qué preguntas han mandado quienes nos están viendo Loredana hola a todos la primera pregunta es de Mariana García y dice ¿cómo descubrir tu voz y destacar tu personalidad en tus proyectos? ¿quién quisiera contestar? a Mariana para mí es hacer o sea no perder mucho tiempo en pensar es hacer y rehacer y pensar y volver a pensar escribir y volver a escribir es en la constante producción que uno va encontrando cada vez más lo que lo que uno se identifica lo que uno no va dejando atrás pero solamente está en el hacer mi primer video yo lo vuelvo a ver o sea ya no lo puedo volver a ver el último video ok lo disfruto pero pero está en la constante producción creo y siento que quizás Mauricio y Frida pudieran estar de acuerdo en esta constante reflexión autocrítica como se dijo antes y tampoco apresurarse porque no es algo que ninguno de los tres haya completamente definido hasta ahora está en constante evolución pues la segunda justo se relaciona mucho con esa que respondiste también dice José Miguel Espinosa pregunta ¿cómo realizan ustedes su autocrítica dentro de su trabajo? no sé Mauricio ¿quieres ir tú? no más tú bueno es que creo creo que es muy bueno cuando se comparten ideas con colegas y amigos ¿no? y cuando se tiene la confianza para para poder exponer ¿no? las cosas que nos preocupan y no nada más estar contándonos las partes buenas de los proyectos y de los clientes sino realmente decir híjole me estoy enfrentando a esta situación esto no me gusta esto no me convence y como que eso siempre es como muy sano porque te das cuenta que cuando abres esa posibilidad todos estamos igual entonces todo el mundo se dice seguro en algún momento de sus proyectos todo el mundo tiene algún problema y por otro lado pues también es una forma como de decir no todo está bien no todo puede estar bien si todo está bien algo está pasando mal ¿no? entonces creo que la dificultad por lo menos en un despacho como el mío donde no hay socios es encontrar esas voces pares y para mí la solución ha sido como tener un despacho en el que todos estamos hablando de ideas todo el tiempo ¿no? es muy horizontal y trato de incluir en la medida de lo posible a todo el equipo ¿no? y entonces todos discutimos ideas y pensamos que todos tenemos una voz igual de importante en el despacho todo el trabajo que se hace en el despacho es igual de importante y esa es una forma como de atacarlo ahorita está siendo como un poco más complicado porque no estamos en el mismo espacio pero bueno creo que poco a poco iremos recuperando esos canales de comunicación más directos la siguiente pregunta es de Antonio Fernández y pregunta ¿qué hábitos desarrollaron a lo largo de su trayectoria para transformarse en quien la son hoy? ¿qué hábitos desarrollaron a lo largo de su trayectoria para transformarse en quien la son hoy? es lo que me toca ¿verdad? pues yo vuelvo a decir que los hábitos tienen que ver con con fíjate que hay una anécdota muy linda de Andrei Tarkovsky el cineasta que le dice el padre al hijo ¿no? al lado de un árbol le dice si todo el mundo hiciera algo lo que sea y que no sirva para nada como regar bueno regar un árbol abrir y cerrar una llave mover una piedra de sitio todos los días como un ritual el mundo cambiaría porque y eso y eso eso que dice Tarkovsky tiene que ver con la idea de de en esos hábitos que tenemos diarios el fin final no lo sabemos no es importante pero lo que sí es importante es esa repetición del día al día de de estar trabajando con el pensamiento con el con el con las acciones que tomas al tomar un lápiz y dibujar al observar ver caminar sentir y desde ese lugar se va construyendo sin duda tu cuerpo intelectual para lograr que sucedan las cosas por lo tanto sí los hábitos deben de ser sí desinteresados es muy importante algo que que iba a decir hace ratito y lo voy a aprovechar para decir Oscar Wilde decía la fama es el último precio que paga el artista la fama no es importante el éxito tampoco pareciera que sí pero el y el hábito no debe estar para buscar la fama el hábito debe de estar para buscar y descubrir y sorprenderte a ti mismo con cada cosa que vas haciendo en ese lugar y en esa circunstancia las cosas sucederán para bien súper qué interesante ya tenemos tiempo para sí para una más sí bueno pregunta Fernando González ¿creen que es posible educar a la gente a través del diseño? ¿quién quería responder la última pregunta? ¿quién es la gente en esa pregunta? a ver Frida ¿qué opinas tú? bueno es que pensar que educar a la gente a través del diseño es como suena un poco en positivo o sea creo que hay una forma de sensibilizar a la gente a través del diseño y permitir que entonces se vuelve un canal de comunicación entre diferentes partes esa es la ventaja que tiene el diseño puede comunicar ideas muy complejas que de otra manera no podrían ser expresadas igual que cualquier otra disciplina que esté relacionada con el arte o sea me imagino que la música también comunica y definitivamente sí te educa en la medida en la que vas teniendo más contacto con ella pero no es como que un objeto diseñado te va a educar per se es más bien como esta relación entre la cotidianidad y que además está creo que muy relacionada con lo que dice Mauricio o sea entre más estés habituando tu ojo a ciertas cuestiones estéticas que hablen de historias de narrativas que tengan como complejidad pues entonces tú te vas a hablar de una persona más compleja más rica y vas a poder compartir de mejor manera las cosas pues bueno creo que hay muchísimo más que podríamos platicar sobre la educación y como y el impulso del talento emergente pero desafortunadamente hemos llegado al final de este panel así es que por último solo quiero compartirles para quienes estén interesados en postularse que la beca arquitecto Marcelo Zambrano está abierta a la convocatoria hasta el 28 de mayo del 2021 y pueden entrar a el sitio web premios obrasemex.com ahí van a ver un apartado con toda la información requisitos que necesitan para participar ficha de inscripción etcétera entonces Frida Juan Mauricio muchísimas gracias por estar hoy con nosotros fue muy interesante escucharlos y que nos compartieran su gran conocimiento también gracias a todos los que nos acompañaron que se sumaron hoy a esta plática espero que hayan tomado nota de estos de los consejos de estos tres sabios y que nos sigan en la siguiente edición de ADES sobre la mesa gracias a todos gracias a ustedes bye bye y